¿Qué es un amigo verdadero? Alguien que saca a relucir lo mejor de ti. Alguien que está siempre ahí para ayudarte, hasta en los momentos más difíciles. Proverbios 18-24 dice que es alguien más allegado que un hermano. Eso sí que es un amigo. Pero hay que saber buscarlo. Y cuidado, no lo conseguirás queriendo caerle bien a todo el mundo. Entonces, ¿cómo lo encontrarás? Recuerda que las apariencias engañan. Así que esfuérzate por ver lo que hay en el interior. Busca un amigo en quien puedas confiar. Alguien que sepa perdonar y que no te eche en cara tus errores. Además, ten en cuenta que un amigo de verdad vale más que 100 amigos virtuales. Para hallar un buen amigo, quizá tengas que salir de tu propio mundo. Amplía tus horizontes. Puede que lo encuentres donde menos te lo imagines. No vayas en busca de un clon de ti mismo. Tus amigos pudieran tener habilidades o pasatiempos distintos a los tuyos. Pudieran ser mayores que tú o incluso más jóvenes. Pudieran ser de otra raza o cultura. Sé de mente abierta. Eso sí, busca amigos que tengan valores. ¿Alguna vez has tenido amigos que se hayan aprovechado de ti o que se hayan puesto a decir chismes o mentiras de ti a los demás? Te mereces algo mejor. Aléjate de la gente tóxica. Esos parásitos que solo piensan en sí mismos. Esos que tratan de hundirte burlándose de tu acento. De tu ropa o hasta de tus creencias. Los verdaderos amigos no son así. Te aceptan como eres. Rodéate de amigos inteligentes. Y no inteligentes por tener buenas notas, sino por saber tomar buenas decisiones. Esos amigos tienen valores y los defienden. Puedes aprender mucho de ellos. Proverbios 27.17 nos enseña que los amigos se pulen entre sí. Así que un buen amigo te hará mejor persona. Y si ya encontraste a una persona así, no esperes a que venga a ti. ¡Vamos, lánzate! ¡Ve y habla con esa persona! Pero recuerda, no hable solo de ti mismo. Hazle preguntas y luego escucha. Presta atención a todo lo que te diga. Y es que escuchar es uno de los mejores regalos que puedes hacerle a un amigo. ¿Y luego qué? Hay que cultivar esa amistad. Y eso requiere esfuerzo. Mucho esfuerzo. Solo así lograrás que crezca y se haga fuerte. Esfuérzate por ser un amigo leal. Un amigo que no guarda rencor. Uno que está dispuesto a tender una mano en todo momento. Si lo haces, esa amistad de veras florecerá. Filipenses 2.4 dice que uno no debe concentrarse únicamente en sus propios asuntos, sino que debe interesarse por los demás. Y es que en eso consiste la verdadera amistad. En la vida conocerás a muchas personas. Y de entre todas ellas tendrás que elegir a tus amigos. Si eliges bien, verás qué bueno es tener amigos de verdad. Gracias. 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 Gracias.